Hace unos meses, no sé cuántos, la verdad, pero igual en 5 o 4 vine a ver una obra de teatro aquí, como espectador, claramente. Y me encantó el teatro, hablé con un tipo encantador de aquí y me dijo, joder, pues programamos también música y hablamos de fútbolaría algún día, si no hubiera hueco poder tocar. Y me dejaron el hueco, así que estoy muy agradecido a este teatro. ¡Gracias! 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 Gracias.